Hola que tal amigos, espero que estén bastante bien, pues como ya saben algunos pues ahora llegó lo que es la actualización del World la cual pues viene bastante fantástica, vamos a ver los camiones que agregaron en esta actualización unos camiones bastante fantásticos, una parte que me gustó de la actualización es que dos de ellos los puedes adquirir solamente con ir a dar me gusta a la página y suscribirte al canal de YouTube, por acá los vamos a ver, están hasta el final, aquí los tenemos me gusta también el color, el tipo de skin, como se mira, miren, tiene lo que son como esas franjas bien bonitas la verdad y aquí tenemos este que ya viene con dos ejes verdad, y este era el que más me interesaba, lo que viene a ser el Mac que lo tenemos por acá, ya lo tenemos algo modificado, bastante precioso, lo que viene a ser el camión Unaz como decirles, lo que es el modelo se mira bastante pero bastante hermoso vamos a ver lo que son aquí, donde están los remolques verdad por acá también vienen lo que son unas nuevas actualizaciones, este que está por acá que está bastante precioso miren, me encanta como se mira la verdad, me gusta mucho, me gusta también este que agregaron lo que me llama la atención son los ejes, como los tiene separados y pues tenemos este y el pequeñito, el veintillo este es uno de veinte con un chasis hasta con llanta de repuesto, como lo pueden ver ahí vamos a salir de acá, vamos a ver por acá creo que no tenemos viaje activo vamos a probar primeramente, vamos a ver, vamos a probar este vamos a verlo como se mira, lo que viene a ser el interior wow, tenemos un empleo todavía pendiente vamos a darle por acá y lo vamos a cancelar por ahí pues ya sale la nueva imagen, bastante preciosa lo que viene a ser el camión se mira espectacular, en lo que venía a ser en la página pues decían de que esta actualización pues este camión iba a ser el más potente de todos venía un empleo por aquí, vamos a darle por acá y vamos a darle aquí para que cancele lo que es el empleo verdad bueno pues ya no tenemos empleo, vamos a salir de acá y vamos a ver, vamos a ver primeramente lo que vienen a ser este creo que ya no lo tiene o si lo tenía saben que todavía estaba marcando la ruta por ahí pero vamos a ver, vamos a ver si podemos verlo si no pues vamos a tener que hasta que hagamos los viajes con ellos vamos a probar primero este vamos a ver el interior como se miran los detalles y eso verdad como se mira ya en el videojuego creo que está un poquito de noche creo en el lugar donde estamos ya vamos a ver cuando cargue lo que es el juego bueno pues aquí lo tenemos miren el interior bastante detallado me gusta donde tiene el GPS por acá tenemos este espejo vamos a poner, quiero ver, si iba a poner aquí el espejo pero no pues este es solo una pastillita verdad vamos a arrancar, vamos a quitar eso y por acá tenemos también lo que viene a ser la suspensión verdad pero eso ya luego lo vamos a ver vamos a ver si salimos de aquí me gusta el camioncito, se mira bastante pero bastante cómodo vamos a salir aquí solamente a dar una media vuelta la suspensión la vamos a probar con el camión con el MAC vamos a ver por aquí bastante precioso lo que es el camioncito bastante, bastante lindo pues vamos a salir de acá vamos a ver el siguiente camión que tenemos por ahí vámonos y me irá al casino vámonos al garaje y vamos a ver por acá vámonos hasta el final vaya que hay bastantes camiones verdad vamos a ver como se mira así no lo vimos por fuera verdad ahorita lo vamos a ver por fuera ya que este ya cambiamos lo que es ya le pusimos los dos ejes digamos el chasis ya es un chasis diferente es el mismo camión pero con chasis diferente saben que me hubiera gustado de que agregaran una actualización en la que pudiéramos poner los chasis ya que hay muchos camiones que son los mismos pero lo que cambia es la configuración del chasis por ahí lo tenemos miren se mira fantástico el camioncito vamos a probar luces ya que este tiene que tener por ende el mismo sonido verdad vamos a ver luces ahí tenemos luces bajas y luces altas ahí está miren bastante hermoso lo que es el camión este ya tiene camarote me gusta eso del rayo que han hecho en la parte de arriba se mira fantástico y pues vamos a ver el interior tiene que ser lo mismo verdad vamos a ver mi interior exactamente igual al que acabamos de ver vamos a ver igual pues ahora vamos a darle aquí y vamos a salir y ya vamos a ver lo que es el MAC que es el que más me interesaba la verdad que ese MAC está bastante precioso me ha gustado mucho el diseño que le hicieron la verdad se mandaron con actualización en los camiones que metieron los remolques también están preciosísimos vamos a ver por acá vamos a agarrar el MAC vamos a poner un colorcito amarillo vamos a ver pero quitémosle un poco de metal que se ve un tanto así un poquito menos brilloso vamos a ver y lo vamos a probar ahí tenemos me llama la atención si los convexos de este camión funcionan en realidad vamos a ver si funcionan ya que este ya tiene lo que son los convexos en la nariz creo que es el primer camión si allí lo tenemos es el primer camión que viene con eso vamos a ver por acá vamos a darle donde 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 creo que es acá si no me equivoco vamos a ponerlo allí y allí si ya tenemos el convexo miren tenemos ambos convexos funcionales el interior wow detalladísimo miren ya se miran un poquito lo que es el camarote ya tenemos unos foquitos vamos a salir y vamos a verlo por fuera vamos a ver las luces también porque me interesa ver cuántas luces le encienden vamos a ver le encienden esas luces de arriba las de la visera completamente vamos a ver intermitentes vamos a ver aquí la tenemos está funcional también funcional vamos a ver por este lado miren me gusta que agarre el skin directamente de las llantas y eso que no se lo pusimos a él pero ya lo agarró vamos a alejarnos un poquito por acá en el chasis y allí tenemos el intermitente está bien ahí está la siguiente vamos a ver si le ponemos una velocidad y enciende el de digamos la halógena frenos ahí tenemos el de freno bastante bien pues vamos a quitar esto vamos a arrancarlo vamos a apagar estas ahí estaban las luces altas y pues vamos a ver wow fantástico lo que viene a ser el camión me encanta como se mira se mira muy precioso vamos a ver si agarramos un cargo por acá vamos a ver si podemos agarrarlo con con un nuevo de los nuevos remolques miren lo que viene a ser el timón como se mira se mira bastante bien vamos a meternos por acá amigos y vamos a ver que tenemos por aquí vamos a ver si aquí vamos a ver vamos a ver si tenemos suerte de agarrar uno de los nuevos digamos aquí está uno miren vamos a ver cuál podemos agarrar amigos está el veintillo y vamos a ver si nos aparece uno más que quería agarrar quiero ver este este me interesaba verlo como se mira ya acoplado digamos bueno pues vamos a agarrarlo ya vamos a probar medio lo que es el freno de motor verde anda algo cansadito poco diésel ahí fue una estafa la verdad ahí fue una estafa de veramente que con poco diésel me lo hayan dado vamos a ver vamos a ver por ahí creo que ya estamos aquí vamos a probar también lo que es la suspensión ya con el acoplado verdad vamos a ver ya cuando estemos acoplado vamos a probar la suspensión vamos a ver ahí lo tenemos vamos a poner el de parqueo vamos a quitar esta velocidad y pues ahora sí vamos a probar lo que es esto la suspensión vamos a ver suspensión de a este no creo que le funcione bueno vamos a ver ahí va subiendo miren es de la parte de adelante del camión vamos a ver si las queremos bajar se oye como que fueran una bolsa de aire eso me gusta la verdad vamos a bajar más esta vamos a dejar bien pero bien bajito ahora vamos a ver remolque miren como se levanta el remolque es lo más que lo podemos bajar vamos a ver le damos en guardar y ahí lo tenemos miren fantástico como se mira me gusta porque lo puedo dejar mucho más bajito vamos a ver por ahí miren vamos a sacarlo así y ya luego ya luego les reparo lo que viene a ser esto de la de la suspensión vamos a ver la suspensión del remolque verdad que a mi no me gusta así la verdad bueno frenamos por ahí vamos a ver si podemos echarle un ojito por acá wow miren me encanta como se mira hasta se le puede poner lo que es este una lodera digamos vamos a ver si lo bajamos ahí lo tenemos lo tenemos bajo está bastante precioso miren fantástico fantástico de veramente muy pero muy fantástica la actualización vamos a salir de acá amigos ahí lo llevamos miren hermosísimo lo que viene a ser también el camión vamos a salir de acá le vamos a meter un poquito de velocidad y vamos a probar lo que es el freno de motor la corneta la corneta si la corneta si no me convenció para nada amigos vamos a tener que modificarle sonidos eso si está bastante feo es como de carrito de un carro pequeño la que tenemos ahí sería bueno que agregaran dos sonidos verdad ese está bien porque en el timón viene una de esas y que agregaran lo que viene a ser este una de aire verdad porque esa que está ahí pues uno de aire vamos a ver vamos vamos bastante precioso me gusta como se mira el camión la verdad definitivamente está bien hecho lo que es el camión vamos a ver si agarramos un poco más de velocidad y vamos a probar lo que es el freno de motor vamos a ver vamos a ver amigos si lo vamos probando ahí ya lleváramos activo el freno de motor vamos a ver allí frena bastante bien bueno pues casi no se escucha el freno de motor tuviéramos que cambiárselo verdad amigos espero que les haya gustado la media previa digamos del videojuego la actualización que llegó y pues el freno se vea bastante bien bueno pues amigos esto sería todo no olviden comentar suscribirse nos vemos en un próximo videojuego si está pronto un próximo videojuego